El estado de mi cuñada es bien delicado, es de gravedad. Tiene mis otros hermanos también, la bebita también es de gravedad. Ellos resultaron con quemadura de tercer grado, sin embargo, la más grave es Dolly García Casana, quien tuvo que ser auxiliada por los bomberos. Mi cuñada ya tiene quemaduras en tercer grado y ahorita está prácticamente en UCI, en cuidados intensivos. Trascendió que el colectivo incendiado cubría las rutas Mercado La Hermelinda y Gran Chimú. Según algunos testigos, el chofer de la unidad era una constante víctima de extorsión. Los heridos permanecen en la unidad de quemados del Hospital Belén de Trujillo.